Ya comienza Navegando con Giovanni Crawinkel. Como ven en los estudios de los que nos están viendo a través de la transmisión en YouTube y Facebook, en los estudios de Promesas MRC aquí en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Y para mí de verdad me siento muy contento de que Miguel Rosario nos haya abierto las puertas para generar contenido tanto para nuestros medios de Televida, Vida FM y Radio ABC, de los multimedios Vida, como también para el propio canal Promesas MRC, al cual yo invito que ustedes se suscriban. Busquen los contenidos de los programas que se están realizando desde este estudio por hermanos católicos que producen. Y bueno, me encuentro ya a mi lado aquí con el Padre Silvio Ortiz. Padre, bienvenido a este espacio a navegar juntos. Bueno, amigo, muchas gracias por la invitación. Padre, el Padre Silvio, es de Isibao, como dicen. ¿De dónde es que usted es, Padre? Los Limones Villatapia. ¡Ay, papá! Atención a todos los de Villatapia. Aquí tienen un compueblano sacerdote dominicano que está ahora desde hace seis meses aquí en Brooklyn, en la parroquia... ¡Blessed Sacrament de Brooklyn! ¡Blessed Sacrament de Brooklyn! Y bueno, estuve por ahí en la parroquia. La verdad que es un templo preciosísimo. Es grandísimo, Padre, ese templo. Para mil gente, mil y tanto. Pero no solamente eso, sino la forma que tiene, una gran cúpula. Bueno, si usted viene a Brooklyn, venga a esa parroquia a estar un rato ahí rezando. El Santísimo Precioso en el centro. Y la verdad es una parroquia muy acogedora. ¿Cómo se siente ahí, Padre? Muy bien. Es un templo de 100 años. ¡Guau! Sí, está cumpliendo 100 años. Y bueno, yo estuve ahí hace siete años, salí, duré tres años, y ahora tengo seis meses otra vez. Me mandaron para acá otra vez. Mire, para allá. Hay muchos dominicanos ahí, Padre. Sí, predominantemente dominicanos a la parroquia, sí. Bueno, pues qué bueno que nosotros... Para que tú tengas una idea, el fin de semana van alrededor de dos mil y tanto gente. De esos dos mil y tanto, mil quinientos pueden ser dominicanos. ¡Guau! O sea, que el dominicano... Yo me alegré mucho cuando vi un letrerito que decía, Llegó la revista Rayo de Luz. Y bueno, un saludo. Están de aniversario este año, la revista Rayo de Luz. Padre, déjeme decirle que han innovado varias veces y ahora están sacando el evangelio con lenguaje de señas para los sordos. Y cada día, ese intérprete, pues, hace el comentario del evangelio que Rayo de Luz hace ya con Diario de los Testigos y todo el esquema. Y felicito hoy a nuestra hermana Rosángela Torres, gerente de Mercadeo. Pues aquí llegó la revista Rayo de Luz. Ya lo saben los dominicanos en Nueva York. Pues está llegando a la parroquia donde está el Padre Silvio. La revista Rayo de Luz se encuentra ahí. Así que gracias también por apoyar este espacio Rayo de Luz desde sus inicios, hace 11 años. Padre, esta semana se celebra a nivel social, civil. Le dedica a la ONU el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y bueno, muchos dirán, ah, la iglesia no le da importancia a la mujer. Los curas son hombres, los obispos son hombres, el papa hombre. Y quisieran como falsear cómo realmente ve la iglesia a la mujer. Y no es así realmente. Hay todo un magisterio y hay todas unas funciones como es complementario. Entonces, bueno, en esta primera parte del programa vamos a ir viendo un poco desde lo que dicen las Sagradas Escrituras, desde lo que dice esta hermosa carta apostólica Mulieris Dignitaten de Juan Pablo II, que habla también de la Virgen Madre, Mujer y Reina. Y también les tengo un videíto que voy a compartir al final. Entonces, Padre, bueno, nosotros tenemos muchas mujeres al lado. Lo primero es nacemos de una mujer. Tenemos la mujer hermana. Tenemos la mujer tía. La mujer madrina, comadre. La mujer amiga. La mujer compañera. Y la primera palabra que sale de la, siempre lo he dicho en este espacio, de la boca de Jesús resucitado, es mujer. Pronunció esa mujer. No dijo Pedro. No dijo apóstoles. Hombre, mujer. Porque, ¿quiénes estaban ahí en la resurrección? La mujer. Es que sin la mujer no hay nada. Ah, ya. Ya usted lo dijo. Eso es determinantemente así. Sin la mujer no hay nada. Ahora, date cuenta que Dios hizo a Adán y dice Monseñor Fausto que Dios le dijo, mira, Adán, mira, tanto te hice esta finca llena de guineo y de plátano y de naranja y de uva y de manzana. Y hay de todo. Todo eso está parido y ya tú sabes. Y todo eso es tuyo. Y mira, mucho animal y mucho ritmo y muchas cosas. Y ahí a Adán muy contento y se pasó el día buscando fruta y fue al río y se bañó. Y esto es lo otro, pero ya en la tarde, Adán ya no era el mismo. Adán estaba atrás. Adán, ¿qué te pasa? Todo eso que tú me dices, como que yo no sé qué pasa. A mí no me llena. Sí. Algo falta. Hasta que dice, ah, pues ya sé lo que vamos a hacer. Entonces, Dios hizo a la mujer y cuando Adán hizo a la mujer, ¿qué dijo? Esta sí. Bueno. Esta sí. Y ahí fue que comenzó la cosa, ¿verdad? Sí. El primer piropo. El primer piropo. Esta sí es que es carne de mi carne. Eso, la primera depresión. Entonces, ¿qué la gente cree que la depresión es de hoy? Mira, ese Adán entró en una crisis, en una tristeza, en una amargura. Sí, la mujer. Deprimida y pobre. Todavía, padre, andan hombres depresivos. Y bueno, aunque lo decimos en chiste, padre, da pena, por ejemplo, que esas depresiones lleven a una violencia atroz y da vergüenza que la sociedad dominicana haya caído en esta violencia hacia la mujer. A mí me gusta llamarlo tanto y que es violencia de género. No, no. Es como que de género. El género está muy definido y nosotros lo tenemos muy claro como iglesia también porque dice macho y hembra los creó a su imagen y semejanza. Ya, ¿qué es lo que yo voy a estar inventando? Si ya Dios nos reveló en la revelación, en la Sagrada Escritura, ¿cómo es? Y no solamente por la creencia, porque tú seas católico, yo seas religioso, es lo que tú ves, de dónde sale la vida, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y lo biológico, padre. Bueno. La biología que lo demuestra. Exactamente. La ciencia. Entonces, no es que, ay, yo soy católico y por eso. No, el sentido común, ¿tú entiendes? La realidad. Entonces, tú sabes que hoy se habla mucho de darle el valor a la mujer, pero es que a la mujer no hay que darle ningún valor. Un valor porque ya Dios se lo dio. La mujer en sí misma tiene el valor. ¿Por qué? El valor del ser humano, tanto del hombre como la mujer, ¿de dónde viene? Primeramente que somos imagen y semejanza de Dios. Vamos a volver a explicar esto, que yo vuelvo a usarlo. Préjeme esa botella de agua, padre. El ser humano. Esa botella y esa son semejantes. Sí. Ábreme la cámara, Juan. Nos está ayudando Juan hoy con la cámara. Pómenos a nosotros dos aquí. Ok. Estas dos botellas, mírenla, son semejantes. Una semejante a la otra. Esas dos botellas. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eta, Eta es a semejanza de Eta. La criatura de Dios dice que es semejante a su Dios. Dios dice que los creó macho y hembra a su imagen y semejanza. Ambos se asemejan a la imagen de Dios. Hoy quieren destruir el diablo, la sociedad, esa imagen y por eso le ha puesto la cabeza loca a algunos que crearon corrientes sociales peligrosas como el feminismo y el machismo, que son dos extremos de esa imagen de Dios. Porque él quita la complementariedad y lo pone en un ring, uno contra otro. Cuando Dios no lo hizo así y dice que los dos sean una sola carne. Cuando yo he estado buscando la etimología de la palabra hueso y carne, porque dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Adán fue echado de tierra. De hecho, la palabra Adán es tierra. Pero Eva no está hecha de tierra. El Señor, ¿por qué no cogió tierra y le formó la mujer? Sin embargo, Adán lo duerme. Y es la tesis que yo uso para que no viera cómo él hacía su obra. Porque Adán no vio la creación. Adán viene en el sexto día cuando ya todo estaba bien hecho. Y Eva, tampoco Dios dejó que él viera cómo lo hiciera. Porque Eva, como mujer, es una obra de Dios, no del hombre. Pero lo saca de él. Y por eso dirá la iglesia luego en el sacramento. Y los dos serán una sola carne, como fueron al principio sacados de la carne de Adán hacia Eva, del hueso de Adán. Ahora, padre, ¿quién se rompe un hueso? Rompase usted mismo una costilla y rómpasela. Nadie. Es una locura. Entonces, yo como a mi costilla, a la mujer que Dios me dio, yo la voy a romper y la voy a tocar. Sí, y sobre todo que una catequesis también de que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre es para significar también una catequesis diciéndole al hombre, mira, la mujer está hecha del mismo material que tú. No le haga a ella lo que tú no quieres que te hagan a ti, porque lo que te duele a ti, le duele a ella. Lo que te gusta a ti, le gusta a ella. Es decir, le está diciendo al hombre, esa tiene tu misma condición, tu misma dignidad. Tu mismo material. Tu mismo material. Tú no eres más que ella. Sí, sí. Por eso lo hace del mismo material que él es. Ni es menos, ni es más. Por lo tanto, muy mal que hayamos caído en actitudes machistas, en la que el hombre es superior, en la que el hombre manda, en la que el hombre incluso es mal interpretado, entonces, lo que dice San Pablo de la mujer. Porque entonces dicen, ahí lo dice, que la mujer debe ser gobernada por el hombre. Sí, ciertamente hay cosas que tienen que tener un orden, pero el Señor no es el que dice, y eso te da derecho a maltratarla. No, porque hay que leer el texto completo que le dice a la mujer, que le dice a la mujer, mujeres, soméstanse a sus maridos, etcétera, etcétera. Pero al final le dice, marido, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que él amó hasta morir, hasta entregarse y morir por ella. Ay, papá. Es decir, le dice más al hombre que a la mujer. ¿Qué es más fuerte? Someterse a una persona o morir dando la sangre por ella. Exactamente. O sea, que los hombres que alegremente dicen, usted tiene que someterse, la mujer le puede decir, y tú morir por mí. Mira, hay una cosa, vamos a hablar un poquito sobre los orígenes del cristianismo. Ajá. Porque la ignorancia es atrevida, uno ignorantemente, si no sabe una cosa, pues uno se plantea, se playa sobre ese tema, diciendo lo que no es. Entonces, Antioquía fue la primer comunidad evangelizada fuera de Jerusalén. ¿Y qué era Antioquía? Antioquía era una comunidad arrabalizada por el pecado y el machismo. ¿Qué valía una mujer en Antioquía? En Antioquía una mujer no valía nada. Ay, ay, ay. Cuando comienza el cristianismo, es el cristianismo que enseña a la gente de Antioquía que un hombre puede tener una sola mujer. Enseña que la mujer es de la misma dignidad del hombre. Que el hombre no puede de ninguna manera maltratar a la mujer. Por eso, ¿qué pasa? Que por eso tú ves la historia de la iglesia, que cuando tú ves que en una iglesia hay 100 gente, 70 son mujeres. En Antioquía, esa primera comunidad que se evangelizó, las mujeres se llenaron de alegría y abrazaron el cristianismo, abrazaron la palabra de Dios, abrazaron el mensaje del evangelio, porque el evangelio le dio un plus. El evangelio reconoció, no es que el evangelio le dé el valor, sino que desde el evangelio se reconoció la iglesia primitiva, reconoció el valor de la mujer. Y para lo de este lado de Occidente, que dudan eso, mira, tú es lo mismo una mujer en una sociedad cristiana que en una sociedad de las otras religiones. Mira, a ver, ¿qué vuelve una mujer? Tú sabes los problemas que han habido en Irán, ¿verdad? Que la mujer no puede estudiar, que la mujer no puede andar en un vehículo, que la mujer no puede tal cosa, que la mujer no puede tal cosa. Mira, es que cuando la gente, si la gente entendiera la historia del cristianismo y lo estudia a profundidad, se da cuenta que quien resalta el valor de la mujer precisamente es el cristianismo. Es decir, el valor de este lado, ¿verdad? Porque tú dices nuestra sociedad, porque oye una cosa, en Santo Domingo, lo más fácil es tú coger la... no coger el machete por el mango, ¿verdad? Es decir, si lo coges por otro lado, te corta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fundamento que tú me dices a mí? Oye, lo que tú me dices. Tú me dices hace un rato. Qué lástima que en República Dominicana, la violencia, donde se matan tantas mujeres, somos número uno, ¿verdad? Tenemos un índice tan alto. Y si no lo somos, estamos cerca. Pero hay una cosa. Un pueblo, República Dominicana, donde en cada esquina hay un colmadón bebiendo romo, cerveza, y en cada esquina una banca de juego. Entonces, los vicios, los vicios te traen una miseria y una pobreza y un abandono y una rabalización que termina con toda esta cosa. La violencia. La gente jugando, buscando, pierde su chelito, la gente queda con un aburrimiento, se bebe una cerveza, lo trago es romo, y ya tú sabes. Y encima de eso una bachata que le habla que traicionera y que la mujer no se iba a abandonar y que tú me traicionaste y que yo te abandono por otra y todas las cosas. Es decir, ¿qué es lo que está, de alguna manera, educando al pueblo dominicano? No es el 5% del gobierno, el 4%. No es el 4% ni el gobierno, son todas esas canciones llenas de violencia. Bueno, a propósito, padre, de que le acaban de prohibir la canción al bachatero dominicano sobre la suegra, y cuando usted la oye, oiga lo que habla de envenenarla y después soltarla y tirarla el cadáver por un barranco. Ciertamente yo apoyo que haya sido prohibida por ese tema, porque es lo que promueve un asesinato, envenenarla y luego tirarla, no, por Dios. Ahora, si ya la comisión de espectáculos se decidió a empezar a prohibir lo que dice el padre, vamos a seguir, y vamos a seguir, y nosotros los padres de familia, eso es lo que hemos estado pidiendo, vamos a seguir controlando, porque usted no le da de comer a sus hijos todo lo que ellos quieren. O acaso a un niño de cuatro meses le damos yuca con salami frito, se muere. Entonces, igual, los contenidos deben ser controlados por el bien de la sociedad. No es verdad que todo se puede tirar al aire. Ahora mismo, este programa que estamos el padre y yo, mientras lo estamos grabando, nosotros tenemos que tener en la mente el control de cosas que no pudiéramos decir. Si no, yo soltara 20 malas palabras por aquí, porque me molesto con cosas que pasan, y yo no la puedo soltar, primero, por respeto a ustedes, que nos están mirando. Segundo, porque hay una ley que regula eso, porque si no, los niños, si me oyen, lo estarán diciendo. Entonces, esa cadena de mal, tarde o temprano, también los sistemas políticos creen que eso no es nada, y le envenenan y le enferman la sociedad. Pero, padre, aquí usted va en un tren, y hay muchísimo loco ahí, porque la droga ya le calcinó el cerebro, y entonces, vamos a dejar que esos locos sigan así, ¿no? Sí, pero oye, aquí en Nueva York, aún con toda la locura y tú ves toda la cosa, tú no ves una banca en cada esquina. Ah, no, tan regularizada. Tú no ves la gente bebiendo rombo y cerveza desde hoy, que es lunes. Que deseo, no le faltan, padre, pero ¿qué hay? Hay que trabajar. Ley. Y hay ley también. Y también hay otra cosa, además de ley, régimen de consecuencias, las multas son carísimas. Sí. Entonces, claro, como nosotros le hemos dejado, ¿cómo que dice el refrán? No se puede vivir como chivo sin ley. Entonces, primero, tiene que haber una ley. Tenemos leyes. Ahora, no tenemos la cultura de cumplirla, y el régimen de consecuencias no funciona. Entonces, realmente aquí hay que hacer un llamado a los sistemas políticos, a los congresos, está bien, fabriquen leyes, pero no hacemos nada con tener un montonazo de leyes que el pueblo no las asume, y luego no hay un régimen de consecuencias ni un sistema fiscalizador para eso. Aquí lo hacen. ¿Por qué no lo hacen aquí? Por la multa que le ponen, porque las bancas están regularizadas, pero allá hay tres veces más bancas que cuela, no quieran que la gente no esté esclavizada de la banca. ¿Y con qué se contrarresta eso? No se contrarresta con nada. Ah, porque que siga y que siga. No, realmente. Entonces, lo decía de Antioquía, padre, eso está sumamente interesante. Sí, no, que el evangelio entró, y era una comunidad rabalizada, y los valores del evangelio transformaron esa sociedad, transformaron el matrimonio, el hogar, porque la mujer se sintió persona por primera vez en Antioquía, porque la mujer, el hombre tenía derecho hasta matarla, y eso no era nada. Entonces, por ahí comienza el cristianismo. Por eso tú ves que la mujer es tan enamorada de su evangelio, porque ¿qué otra cosa le da valor a la mujer, o reconoce el valor de la mujer, como desde la palabra de Dios, desde el cristianismo, desde la vida espiritual? Mire, eso que dice al Adán decir, hueso de mi hueso, y además, ¿por qué le saca una costilla del lado izquierdo? Vuelvo y digo que lo he dicho varias veces. Entonces, los hombres tenemos una costilla menos del lado izquierdo. O sea que, nos falta una, y ya el Génesis lo dice, porque, como dice nuestro querido padre Alonso, nuestro director espiritual y catequista del camino, porque esa costilla es la mía, a mí nada más me cabe la mía, a mí nada más me cabe Laura aquí, a mí no me cabe otra. O sea, yo cojo una más larga, no entra en el hueco, y si me pongo una chiquita, me dejo un hoyo, a mí me cabe Laura, que fue la costilla que Dios me dio. Pero increíblemente, miren lo que dicen en la etimología de la palabra hueso, aparte de decirnos lo que quiere decir, miren esta función biológica, dice, ¿para qué sirve el hueso? Los huesos sirven para dar sostén al organismo al unirse unos con otros y formar el esqueleto, y sirven para dar movimiento, y oiga esto, y como reserva de minerales. Cuando aparece esta palabra en la Sagrada Escritura, señores, cada palabra escrita aquí tiene un signo, y el Señor la pone para nuestro bien y entender las cosas. La mujer dice aquí, cuando Adán dice, este es hueso de mis huesos, dice que para dar sostén al organismo, nuestro organismo biológico sin el hueso se desmorona. Por lo tanto, en la unión hombre-mujer, y por eso ese complemento, eso que genera, y luego para la familia, será vital. Una familia sana, un matrimonio sano. Claro, Adán le reclama, y le dice, cuando Dios viene, le dice, y Adán, ¿y qué fue que comiste? Él le dice, la mujer que tú me diste. Y le dice, ¿y qué fue? Ah, es que yo lo vi apetecible y me lo comí. Entonces, entra una dinámica peligrosa que sigue al día de hoy, en cada hombre y cada mujer, en el que vuelve el maligno a decirnos, salte de eso, que Dios lo que quiere para ustedes, es, no es nada bueno, es que ustedes no sean libres, y es mentira, la libertad del ser humano, viene en esa complementaridad, hombre-mujer, ¿por qué es que nosotros no creemos eso? Si la iglesia lo ha predicado siempre, como dice el Padre de Dios. Y no solamente, no solamente que se predica así, no, tú vienes de una familia, donde se han vivido sus valores, y yo vengo, la riqueza tuya y la riqueza mía, ¿qué? Sí. Haber tenido padres cristianos, que vivan en esas dimensiones, que nos enseñan la palabra de Dios, que nos enseñan a Jesucristo, porque, mira, ¿cuál es el falso concepto, del valor de una mujer? Ajá. Una mujer, que tenga derecho a matar, yo tengo derecho a matar, el niño que llevo en mi vientre, eso me hace grande, me da vergüenza, parir, verdad, eso yo no quiero, eso es una vergüenza, vergüenza y dolor, lo que debiera ser, una dimensión, como de orgullo, verdad, de la mujer, de satisfacción, hoy se le hace creer, que eso es una vergüenza, que eso te apoca, lo otro es, te hace menos, te hace menos, verdad, que la mujer, no incluso, oye bien, que el valor de la mujer, está en su cuerpo, por eso, muchas mujeres, ni dan el seno, oye, lo que debiera ser, una cosa, que cuando el niño, se pega del seno, de la madre, no solamente absorbe la leche, sino el sentimiento maternal, del corazón, y entonces, no, yo me quiero preservar, yo no voy a destruir mi cuerpo, yo no quiero que yo, que cosa, etcétera, etcétera, confundiendo tanto, el demonio anda suelto, confundiendo a las mujeres, porque te voy a decir una cosa, pregunta tú, que el diablo le prometió Eva, si hacía lo que Dios prohibía, tú vas a ser sabia, tú vas a ser grande, como Dios, no pero padre, vamos a buscarlo, ay Dios, busquen, busquen lo del Génesis, Génesis 3, lo que usted lo busca, a propósito de eso padre, y se nos olvida, y que bueno que usted decía ahorita, lo de la ciencia, porque que lo que es, biológicamente el ser humano, es un mamífero, mamífero, porque es un mamífero, porque se alimenta en sus primeros años, de las mamas, de su madre biológica, y el alimento primero de esos meses, le viene justo, de ese ser biológico, que además te parió, porque un don, que no tiene el hombre, el ser humano masculino, y Dios, así fue que lo hizo, no fue de otra manera, que le dio, que la continuidad de la especie, que el ser que va a nacer, hombre o mujer, nace de una mujer, que fue fecundada por un hombre, pero es de ella que nace, así que le dio, unas potencias, biológicas, que el hombre no tiene, teniendo una fortaleza, que padre mire, mi mujer, nosotros tenemos nueve hijos, mi mujer son nueve, ¿tú tienes nueve hijos? Nueve hijos, les voy a enseñar la foto, todo el mundo lo sabe, en este programa, yo lo digo, y además, porque vengo de una familia, de nueve hermanos, que ya tenemos 48 hijos, tú tienes nueve hermanos, nueve hermanos, yo soy mayor, y entonces tú tienes nueve hijos, y yo, mira, si yo no estuviera solo aquí, yo te aplaudiera, ¿verdad? porque, siempre se aplauden, nada más, espérese, me va a contar enseñarle la foto, mírelo ahí, ahí está la foto, ahí está la foto, de los nueve, de los nueve, ¿qué pasa? mi esposa nunca pudo parir, cuando nosotros nos metimos en amores, ya estábamos a punto de casarnos, nos dijeron que no podíamos tener hijos, yo porque tengo una varicocele, sigo teniendo, que el 60% de los hombres, quedan estériles, sin embargo, nos pusimos en manos de Dios, y quedamos ahí, me acabo de hacer unos chequeos médicos, y me dice el doctor, que me está chequeando, me dice, don, usted no tiene hijos, le digo, ¿por qué? porque lo que tiene la varicocele, que usted tiene, son estériles, y le digo, yo le saco esta misma foto, y le digo, mira los nueve, porque la ciencia tiene un límite, pero Dios no tiene límite, y Laura, ¿y si tú no tuvieras esa cosa, que te dijo el médico, cuántos muchachos tú tuvieras? Pero padre, a ella, no pudo parir ninguno, son nueve cesáreas, nueve cesáreas, ah, que los médicos nada más dicen, no sé, los médicos católicos, que la operaron a ella, el señor fue, y yo le besaba la mano, y se van con un rosario, que tenemos que nos regaló, Juan Pablo II, a nosotros, en el 92, y Laura se va, con ese rosario, ahí, y tenemos tres milagros grandes, de la Virgen II, y uno de Juan Pablo II, y ahí están las nueve cesáreas, pero, yo he acompañado a mi esposa, ella siempre me pedía, que yo la acompañara, durante todo ese momento, y entré en la octava cesárea, porque el doctor me dijo, vamos a grabarla, porque no siempre, yo puedo mostrar a mis estudiantes, una octava cesárea, el doctor Oliver Ramírez, ¿tú eres profesor de qué? No, yo soy informático, ajá, pues fui con la cámara, y ya usted sabe, cuando yo veo, el vientre de mi mujer abierto, con este hoyo, viéndole todo, el interior, a mí el corazón, se me puso así, y yo casi me rajo a llorar, pues Dios mío, ¿tú viste eso? Yo vi eso padre, yo vi eso, porque lo tuve que grabar, ahí está el video, la técnica que él usaba, una maravilla, y la reconstruyó, y ya después de su último, de su última cesárea, pues el señor le dejó eso, y el último milagro, fue que tenía un acretismo placentario, que es lo que muchas mujeres, no saben que tienen, la placenta cruza el útero, y hace una creta, y cuando la jalan sin saber, los médicos que después me corrijan, se puede haber una, ¿cómo se llama? una hemorragia, pero cuando él nos dijo eso, al cuarto mes, dijo hay que sacar el útero, porque ya no hay forma de sacar la placenta, sin que, bueno pues ya usted tiene nueve, y cuando están sacando la placenta, se soltó, y el médico le dice al otro, hoy que tú hiciste, y le dice el asistente, yo no he hecho nada, y él le señaló el rosario de Juan Pablo II, que tenía mi esposa en la mano, le dijo mira, lo que ella tiene en la mano, tú no lo entiendes, pero fue Juan Pablo II que lo soltó, y ahí está el niño, y Laura quedó nuevecita, ya no llegó el tiempo de que ya no vienen más, pero cuando yo veo eso padre, digo Dios mío, pero la verdad es que la mujer tiene una capacidad de aguantar, a ella la han rajado, como decimos así, sencillamente, no solamente nueve veces, sino que por el tema de su condición de ovario poliquísticos, le hicieron dos cirugías grandes, para ponerla bien, once cirugías, por el, por tener un hijo, por el amor a la apertura a la vida, que Juan Pablo II nos predicó, y nosotros hemos visto que el Señor, no solamente la ha reconstruido a ella, y puedo traer más casos de hermanas del camino, que igual que nosotros, han aceptado este llamado, voluntariamente, cada vez que me dicen, ay que los catecúmenos le prohíben prepararse, que los catecúmenos le obligan, a mí nadie me obligó a nada de eso, nosotros no creímos, que es verdad que el Señor ha provisto, y ha provisto para mí, siempre ha provisto para mí, yo le he dejado ese tema a él, si Dios nos invitó a tener hijos, no somos ni más santos, no, pero hemos visto la gracia, de lo que la iglesia nos predicó, en el sacramento, poniéndonos a cada uno en el sitio, ay padre, si nos metemos en el tema de las palabras sacramentales, que ustedes nos hacen, y ustedes se quitan en la misa, y dicen, ustedes, díganse. Sí, pero oye una cosa, es que dice la palabra de Dios, se llegará un tiempo, que la gente se avergonzará, de lo que debieron orgullecerse, y se enorgullecerá, de lo que debiera avergonzarse, hoy las mujeres, el ambiente, verdad, hombres, mujeres, se enorgullecen del pecado, verdad, de lo malo, de lo que destruye, y se avergüenzan de dar una vida, verdad, que cosa más bella es, entonces, ya tú sabes, lea lo que dice el Génesis, Génesis 3, las palabras exactas, que dice la palabra de Dios, la serpiente, el demonio, le dijo a la mujer, no es cierto que morirás, porque ella le dijo, que Dios me dijo, que si yo peco, yo voy a morir, no, no, eso es mentira, Dios es un mentiroso, llévate de mí, le dijo el demonio, y nos sigue diciendo eso, y lo dice, es que Dios sabe muy bien, que el día en que coman de él, les decía que desobedezcan, que pequen, se le van a abrir los ojos, segundo, ustedes serán como dioses, y tercero, conocerán lo que es bueno, y lo que es malo, es decir, serán sabios, entonces, eso es lo que el feminismo, le promete a las mujeres, tú sabes cuando una mujer está destruida, ha destruido su hogar, por estar sin juicio, y ve un matrimonio bien formado, se le mete a la mujer, tú si eres tonta, di que pariendo, di que manteniendo muchachos, atendiendo a tu esposo, muchachos, vámonos a beber, y volvemos pasado mañana, no te preocupes, y tú sabes cuántas mujeres buenas, si han dejado llevar, y destruyen su hogar, destruyen su matrimonio, abandonan a un hombre bueno, y tú esta cosa de ese feminismo, prometiendo a las mujeres, buscando, oye, buscando aborto, que le den la libertad de abortar, como si Dios, la grandeza que te dio, para que sea madre, oye, es el culmen, de una sociedad en crisis diabólica, cuando el orgullo de la mujer, es tener licencia, para matar a su hijo, es, el orgullo es que la mujer pueda beber, y emborracharse, y drogarse, y andar para abajo, y prostituirse, y andar desnuda, y cuantas cosas, oye, que por cierto, andaban desnudos, y no tenían vergüenza, si, y entonces, tú tienes que ser sabio, le dice el feminismo, ustedes van a ser grandes, llévense del feminismo, y serán grandes, la misma voz demoníaca, la misma voz, es decir, hablando palabrita, pero con la misma intención, tú sabes, oye, esa cuestión, por ejemplo, en República Dominicana, yo leía, yo leía una cosa una vez, en el listín diario, que decía, que el gobierno, había intentado, 11 programas, para frenar, la violencia, en la familia, para frenar, toda esta matanza, señores, frenen el alcohol, frenen la banca, de alcohol, frenen la banca, de apuestas, y apuesten, a una, educación, válida, es decir, porque, tú lo sabes, y todo el mundo lo sabe, que allá se gasta, todo el dinero, en educación, y estamos más brutos, que nunca, ahora padre, hay que decir, que el problema de las bancas, no es solo del control estatal, es de lo que vamos y jugamos, de lo que van y juegan, o sea, que la sociedad, también está enferma, porque va y juega, coge su dinero, el hombre va, y se lo beben ron, en el colmadón, pero la mujer va y lo juega, si, pero que una sociedad, es que la educación, es que el, el gobierno, está llamado, a organizar, el aspecto educativo, es decir, de las personas, de las personas, entonces, tenemos una educación pobre, cuánto llegan a la universidad, y la misma, la misma ambiente, si no hay control estatal, por ahí va la gente, falsas esperanzas, que tú vas a ser rico, que tú vas a esto, que tú vas a lo otro, y al final, pobreza y miseria, por eso, estamos en un país, si no se, si no se invierte, en ese aspecto humano, de educar la gente, de que no se jueguen tanto, de que no se beba tanto, y toda la cosa, vamos a seguir tirando tiros al aire, y además una cosa, tú ves en una familia, te voy a hacer una pregunta, tú has visto una familia, donde se reza el rosario, y vivan los sacramentos, y vayan el domingo a misa, que el hombre haya matado a la mujer, búscame eso, es verdad, es verdad, es más, voy a decir otra cosa, tú has visto en una familia, donde haya un cuadro del corazón, de Jesús, de la Santísima Virgen María, y un rosario enganchado, por lo menos eso, que el hombre haya matado a la mujer, si es difícil, a menos que él se haya ido endemoniado, porque hay mucho que se endemone, pero oyendo en la predicación, que hemos estado oyendo, en estos días aquí de retiro, con el padre Kennedy, el padre Brunner, realmente, es porque le damos nosotros el poder al demonio, el demonio no es nadie, el demonio lo que viene es, así escondito, mire, háblale, mira, pero Dios no quiere, pero con miedo, que él lo dice, con miedo, él le vino a hablar a Jesús, porque Jesús fue llevado, por el espíritu al desierto, no fue Jesús, ni el diablo que lo llevaron, el espíritu lo llevó, igual como el espíritu hace, que proclame a Isabel, que María, dice, dice, gritó Isabel, inspirada por el espíritu santo, como es que la madre de mi señor, viene a mí, no lo dice ella, habla el espíritu santo, el espíritu santo, habla a través de ella, prácticamente, prácticamente habla, entonces, hoy, que pasa, que el diablo, se molestó muchísimo, por esa obra, tan perfecta, que le hizo al hombre, el hombre dice, Dios vio, que el hombre estaba solo, el mismo Dios, que lo vio, ay, déjame hacerle algo, bien hecho, y le hace ese complemento, y es hermoso, viendo aquí, en la encíclica del Papa, en el número 7, se ve, no nos va a dar tiempo, leer todo, yo les invito, a que descaren, esta carta apostólica, del Papa, porque está hablando, de lo mismo, que nosotros hemos estado hablando, aquí, incluso con las citas bíblicas, de Génesis 1, 26, 27, y dice, en efecto, cada hombre es imagen de Dios, como criatura racional, y libre, capaz de conocerlo, y amarlo, y así va hablando, se trata, esta relación, del hombre, mujer, de una relación recíproca, del hombre con la mujer, y de la mujer, con el hombre, ser persona, imagen, y semejanza de Dios, comporta también, existir, en relación al otro yo, oiga, que término, el otro yo, que de hecho, los sacerdotes, renuncian a un yo, conyugal, pero no quiere decir, que un sacerdote, no tiene una relación, con una mujer, porque él es hijo, usted no tiene madre, no tengo mi mamá, y que usted cree, de su mamá, la mejor, y si habla mal, de su mamá, que usted hace, no sequilla, no, ay, los rasgos en dos, entonces, todos tenemos, una relación, con nuestras madres, y eso, es innegable, desde el aspecto, de la ciencia, y de la biología, porque tenemos, una relación, de ser humano, con el ser, que Dios puso, a que lo pariera, yo no sé, de qué espermato soy, de mi papá salí, pero sí, de qué barriga, yo salí, que fue una sola, y fue la de mi mamá, Ninosca, que estábamos hablando con ella, el padre y yo, ahora un saludo, a doña Ninosca, y a don Wilfredo, tú sabes que yo estoy pensando, mientras tú estás hablando, que, tantas tonterías, que se están hablando hoy, que la mujer, tiene que ser como el hombre, que yo, que cosas, son igual en dignidad, pero es tan diferente, un hombre, de una mujer, lo más bello, que hay sobre la tierra, la mujer, lo femenino, lo delicado, lo pulcro, lo sublime, la habitación mía, yo duro una semana, que la limpio yo, y que arreglo la cama, y toda la cosa, o lleva una mujer, y pone la mano, y toda la cosa, y cuando yo llego, digo, aquí hubo una mujer, exacto, es decir, que, donde está la grandeza, de la mujer, en lo que Dios hizo, la mujer es grande, de bella, bonita, femenina, delicada, son atributos, de la mujer, que la mujer también, otra falsa idea, de la grandeza de la mujer, la mujer como un nobollero, luchando, y boiseando, una deformación, de lo que Dios hizo, y manejando un camión, y con un pico en la mano, y toda la cosa, oye, no deforme, lo bello, que Dios hizo en ti, que Dios te hizo, es como lo otro, pensar, que la grandeza de la mujer, viene del cuerpo, y entonces, antes cuando yo estaba pequeño, que era una mujer bonita, una mujer gorda, fulana como está, ahí está bonita, porque está gorda, ahora, el marketing, le ha metido a la mujer, que tiene que ser flaca, y ahí anda todo el mundo, verdad, incluso que Dios, que es el cuerpo de la mujer, incluso el cuerpo del hombre, templo del Espíritu Santo, y hoy, ya no es templo del Espíritu Santo, sino templo del pecado, porque la gente, lo que quiere es tener un cuerpo, sexy, yo lo he dicho aquí públicamente, y lo vuelvo a decir, en este espacio navegando, aquí en Bidefeme, me han escuchado decirlo, que distorsión, se ha vuelto, estos concursos de belleza, en el que las mujeres, que compiten, son hombres trans, en el que tienen, de que forma de mujer, y ahora, pero aquí es lo que estamos premiando, y además han querido, imponer a la fuerza, como un hombre, convertido, dice que mujer, compita, en una competencia de mujeres, yo fuera todas las mujeres, y dijera, no, así yo no compito, porque incluso, los huesos, del hombre y la mujer, son distintos, el hombre carga, en una vía, y la mujer carga, con los huesos de la cadera, cuando sacan dos huesos, después de cientos de años, dicen, este era un hombre, y este era una mujer, porque los huesos, son diferentes, pero quieren hacer, que los huesos de una mujer, que los huesos de un hombre, compitan con la mujer, y que ese hombre para, su pelvis, no está hecha para parir, tú sabes que en la carrera, y cuantas cosas, todos estos hombres, vestidos de mujer, porque la mujer, oye, mujer despierta, abre los ojos, te están engañando, los hombres, se están vistiendo de mujer, para robarte lo que a ti, te corresponde, oye, al final, el carahuique, tú sabes que es lo que pasa, si nosotros, entendiéramos, que Dios, todo lo que hizo, lo hizo bien, vamos a ver, como Dios hizo la cosa, para entonces sacarle fruto a eso, pero entonces, desconociendo la sabiduría de Dios, para nosotros, con mentalidad de mosquito, oye, es la tontería del mundo, cuando tú asumes, cuando tú asumes, las cosas de Dios, bonita y buena, como él la hizo. Eso que usted está diciendo, búsquelo en Apocalipsis, donde dice, una gran señal, apareció en el cielo, capítulo 12, dice, una mujer, vamos para que el Padre lo busque, porque el Padre, que hace un llamado, sumamente importante, mujer, te están engañando, mujer, te están engañando, la publicidad, te está engañando, apareció en el cielo, una gran señal, cuál fue la señal, una mujer, una qué, una mujer, y por qué no apareció un hombre, no, dice el Señor, en la revelación final, que aparecerá una mujer, no di que, no di que, un grupo de mujeres, que vinieron, voceando, que el hombre, que no hayan hombres, sino una mujer, aparece en el cielo, qué sigue diciendo, una mujer, vestida de sol, con la luna, bajo sus pies, sol y luna, luz, y una corona, de dos estrellas, sobre su cabeza, y qué pasó después, está embarazada, está embarazada, maternidad, y grita de dolor, porque le ha llegado, la hora del pacto, y después, qué pasa, apareció otra señal, apareció también otra señal, la misma del Génesis, otra vez, un enorme dragón, oiga, otra vez, qué quería, un dragón rojo, con siete cabezas, y diez cuernos, con su cola, barra la tercera parte, de las estrellas, destruyendo, precisamente, sobre la tierra, el dragón, se detuvo delante de la mujer, espérese, se paró alante de ella, el mal, el dragón, otra vez, alante de la mujer, que iba a dar a luz, para devorar a su hija, en cuanto naciera, para matar al hijo, oiga, qué imagen, matar, de dónde viene matar, del demonio, y qué sigue diciendo, Dios crea la vida, y Dios destruye, esa es la vida, y la mujer dio a luz, a un hijo varón, que ha de gobernar, a todas las naciones, a quien es que se quiere comer, el demonio, a quien ha de gobernar, a todas las naciones, ahora, qué pasó después, pero, su hijo, fue arrebatado, y llevado ante Dios, y su trono, y qué sigue diciendo, mientras la mujer huyó al desierto, ok, donde tiene que ser alimentado, que Dios, le ha preparado allí, la alimentarán, ajá, durante mil doscientos sesenta, ok, y dice, que el dragón, se fue a hacerle la guerra, a los hijos de esa mujer, y nosotros sabemos hoy también, que esa mujer elegida por Dios, cuando Dios viene a la tierra, déjame leerlo, versículo nueve, de oso nueve, ajá, el dragón grande, la antigua serpiente, ay papá, mire que claro está ahí, para que se veamos bien, que le dice, conocida como el demonio, o satán, para que no quede duda, el mismo satán, y demonio, del Génesis, fue expulsado, ay papá, el seductor, del mundo entero, fue expulsado, fue arrojado a la tierra, exacto, y sus ángeles con él, exacto, oí entonces, una fuerte voz del cielo, que decía, por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado, del maestro, y al final, el demonio será destruido, cuando el dragón vio, ajá, que había sido arrojado, a la tierra, quillao, y molesto, se puso a perseguir, a la mujer, exacto, que había dado a luz, al marrón, mírelo ahí, espérese, se puso a perseguir, a la mujer, otra vez, lo que usted decía ahorita, te están engañando mujer, tú sabes por qué, te están engañando mujer, porque él, está persiguiendo, de nuevo a la mujer, y qué hizo, y qué, para hacer qué, se le dieron, las, se puso a perseguir, a la mujer, que había dado a luz, al varón, ajá, pero se le dieron, a la mujer, las, las dos, alas de águila, grandes, que son la oración, y qué, las alas, ahora no me acuerdo, la oración, y los sacramentos, y los sacramentos, ok, para que volara al desierto, a su lugar, allí será, mantenida lejos del dragón, por un tiempo, dos tiempos, y tres tiempos, entonces, la serpiente, oiga ahora, vamos a ver ahora, entonces, entonces el dragón, se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer la guerra, a quién, al resto de sus hijos, oiga eso a nosotros, es decir, a los que obedecen, los mandamientos de Dios, y guardan las declaraciones, oiga esto padre, espérese, a quién el dragón, está persiguiendo, en esta imagen, de la apocalipsis, a los que observan, los mandamientos de Dios, y guardan las declaraciones, de Jesús, quiénes, nosotros padre, lo cristiano, lo cristiano, enfurecido, dice, enfurecido, el demonio, está bravo, le hace la guerra, primero la mujer, pero la mujer es protegida, la imagen de la Virgen María, Virgen Madre, pero dice, que a los hijos, que queremos cumplir, los mandamientos de Dios, está enfurecido, contra nosotros, que eso lo profetiza Dios, en Génesis 3, 15, pondré en amistad, entre tú y la mujer, entre tu descendencia, y su descendencia, o sea, que se están cumpliendo, entonces bueno padre, mal haríamos, ya casi no nos queda tiempo, y quiero terminar con un videíto, mal haríamos nosotros, que sabiendo esto, no nos, no, como que dice San Pablo, los escudos de la fe, Efesios 6, si, el escudo de la palabra, el escudo de la palabra, el escudo de la palabra, con eso terminamos padre, pero no nos estamos escudando, estamos alimentándonos del veneno, del demonio, hoy a través de la publicidad, la cultura, la música, y, el fruto del pecado, es la muerte, nadie que peca, no muere, pero, bueno, estamos hablando padre, que por el bautismo, Efesios 6, 10, diga, cuáles son los escudos, por los demás, fortalezcanse, en el Señor, exacto, con la guerra que estamos, con su energía, y su fuerza, exacto, lleven con ustedes, todas las armas de Dios, cuáles son, para que puedan resistir, las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando, a fuerzas humanas, oiga, 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 ahí está el diablo, sino los poderes y autoridades, que dirigen este mundo, y sus fuerzas, sus curas, entonces, por eso, pónganse las armaduras de Dios, armadura de Dios, para que en el día malo, puedan resistir, ajá, y mantenerse en la fila, en el día que, en el día malo, estamos en el, estamos en el día malo, y cuáles son, adiós, tomen las verdad, como cinturón, verdad como cinturón, y la justicia como corazón, justicia, estén bien calzados, listos para, con el, propagar el evangelio, calzado del evangelio, evangelizar, con el evangelio de la paz, tengan siempre, el que, en la mano, el escudo, de la fe, fe, el bautismo, y así podrán, atajar, las flechas incendiarias, del demonio, no es que no van a venir flechas, es con fuego, que no están mirando, duro, duro, es que está molesto, por último, usen el casco, de la salvación, el casco de la, ay Dios mío padre, y la espada del espíritu, o sea, la palabra de Dios, invito a que haga, esa reflexión, como está, mi, mi función, de cuidar, a la mujer, que tengo a mi lado, a mi esposa, a mi madre, porque fallamos, fallamos definitivamente, y este, no vamos a poder, nosotros, cambiar, lo que ya Dios ha hecho, como ha hecho, y como ha formado, hombre, mujer, bueno, quiero, en este momento, hacer una breve pausa, para agradecer, a quienes nos apoyan, en este espacio, navegando, Salón Mercedes, gracias por, poner a nuestras mujeres, bellas, por ponerme esa capitana, siempre, tan hermosa, a mis hijas, cuando van por ahí, y gracias a Mercedes, por su gran amistad, también, y de su familia, es un, ha sido un regalo para mí, ese encuentro personal, ahí con Salón Mercedes, Mercedes, pero, Mercedes, una dura en lo suyo, así que, Salón Mercedes, busque la publicidad, en Instagram, Salón Mercedes RD, agradezco a Optica Isa, que me tiene estos lentes, para yo poder ver bien, y los lentes de mi familia, Optica Isa, la luz de tus ojos, usted puede ir ahí, a la avenida Mella, que tienen unas jornadas, visuales, para que usted no se quede, con ese problema visual, ahí, se los resuelven, el tema de la salud, y también, pues, estos lentes, yo tengo este lente, ahora aquí en Nueva York, que he estado caminando en la calle, pues, se me ponen oscuros, se ven bien, y me permiten ver bien, Optica Isa, la luz de tus ojos, agradeciendo esta campaña, que tiene Optica Isa, por la no violencia, hacia la mujer, esos términos, de feminicidio, y de, pero eso tiene como, un tema dialéctico, peligroso, el tema, sí, ciertamente, es de violencia, hacia la mujer, que es mucho más, que la violencia, que ejercen las mujeres, hacia los hombres, que lo tiene, hay violencia, de mujeres, hacia hombres, el problema es la violencia, ahora, los casos, que más se dan, son de hombres violentos, hacia mujeres, y eso sí que está mal, agradezco también, a Coconut Beach Restaurant, ahí en Boca Chica, gracias, mi hermano Genao, por, también apoyar este espacio, y por eso, nos ven ahí, periódicamente, disfrutando de los servicios, que da Coconut Beach Restaurant, ahí en la playa de Boca Chica, también, Cosas de Eva, con K, la salud natural, la aromaterapia, y también, la curación de enfermedades, que no son crónicas, que ayuda, se ayudan con estos temas, de aceites esenciales, naturales, gracias, a Cosas de Eva, Cosas con K, usted lo puede encontrar, así en Instagram, quiero agradecer, particularmente, en esta producción, que hemos hecho, desde Nueva York, a dos empresas, que nos han apoyado, una es, la empresa Sin Límites, S&M Sin Límites, estuvieron por aquí, en este espacio, y la comunicación, de nuestra telefonía, e internet, aquí, ha sido gracias, a los servicios de Sin Límites, usted, en Sin Límites, compra el chip, en Santo Domingo, que ya, viene con el internet, y un número, y usted simplemente, lo pone en su celular, desbloqueado, y desde que usted aterriza, ya tiene la señal, de la telefonía, yo he estado comunicado, todo el tiempo, gracias, a estos servicios, de Sin Límites, quiero agradecer, también, los servicios de, Red Air, con su fundación, Red Air, la línea aérea, que viaja a Santo Domingo, Miami, es la línea, que me va a trasladar, desde la ciudad de Miami, hasta Santo Domingo, a mí me encantó, que volé con ellos, la otra vez, y ahora vuelvo de nuevo, me encuentro, un tremendo servicio, para nosotros, los dominicanos, ustedes saben, que la línea ahora, tienen, muchas restricciones, que si la maleta, que si eso, pues Red Air, además de un buen precio, cómodo, es una línea, que tenemos en la República Dominicana, que también hay que apoyar, así que gracias, al patrocinio de Red Air, pues vamos a volar, desde Miami, para retornar a, Santo Domingo, donde nos esperan, muchas cosas, antes de terminar, este espacio, y seguir comentando, con el padre, este tema de la mujer, quiero compartir, unos minutos, de las palabras, que Carmen Hernández, fundadora del camino, neocatecumenal, como saben, soy del camino, y he estado frente a Carmen, muchas veces, escuchándolo, y cuando ella estuvo, en Santo Domingo, y Carmen siempre hablaba, de la importancia, que en la historia humana, tiene la mujer, y lo que, el ataque que lleva la mujer, porque Dios le dio, el don de la maternidad, así que, vamos a escuchar, en unos breves minutos, lo que Carmen Hernández, decía siempre, sobre la mujer, adelante. Dios es un misterio, impresionante, y la trinidad, que sea el espíritu, con el padre, y el hijo, que nos muestra, que Dios es padre, por eso da el hijo, el filho, y plena de carne humana, materia, y la lleva, verdaderamente, en una ascensión, a una espiritualización, completa, es un misterio, del universo, enorme, la resurrección, de la carne, la resurrección, de la muerte, la victoria, sobre la muerte, y como los hombres, no se lo acaban de creer, mucho esto, Dios eligió, para anunciar, la resurrección, a los apóstoles, a una mujer, a una dona, y justamente, ya que en Australia, empieza todo, ocho horas antes, el año nuevo, la Pascua, ocho horas antes, pues también, la iglesia celebra, y con los ortodosos, y todos los orientales, también, la fiesta, de María Magdalena, que es una mujer, una dona, que es, a la primera, que se le apareció, Jesucristo, Cristo resuelto, habló primero, con una mujer, y la, una dona, y la envió a ella, a decirse a los apóstoles, que había resucitado, y que fueran a Galilea, desde el Génesis, hasta el final, del Apocalipsis, la serpente, persigue siempre, a la mujer, a la dona, ¿por qué será? Porque la dona, tiene el privilegio, de la matriz, que es la fuente, la creación, de la vida, y por eso, hoy mismo, las feministas, que no entienden, y que están queriendo ser hombres, pues, están atacando la vida, que es importantísimo, ¿por qué del aborto? Que están metiendo a la mujer, hasta en el tercer mundo, como si fuera una cosa fantástica, y es meter la muerte, al interior, de la fábrica de la vida, que tiene la mujer, que es la matriz. Y por eso es importantísima, la Virgen María, porque ella es la primera, que ha experimentado, verdaderamente, como el Espíritu Santo, engendra en ella, un, a Jesucristo, y que Jesucristo, va a llevar la humanidad entera, a la divinización, por eso está, toda la Pascua, que son 50 días plenos, por eso está, la Ascensión al Cielo, por eso están, todas estas fiestas que civilizan, y la Palabra de Dios, yo me gustaría hablar de muchas cosas, como es absolutamente imposible, os recomiendo, lo que ha dicho el Concilio Vaticano, la iniciación cristiana, el redescubrimiento, verdaderamente, de la Palabra de Dios, y de la fe, y bajar hasta el agua, que Jesucristo ha bajado, hasta el, el más bajo del Jordán, donde es la depresión, más grande que tiene, nuestro planeta, ha bajado, hasta los más profundos problemas, que tenemos todos, ha bajado hasta la muerte, para romper, y matar la muerte, y dejar verdaderamente, al hombre salir a una ascensión, de divinización, de espíritu, que es donde va navegando, toda la creación, para navegar, hemos terminado, yo, antes de decir, lo que voy a decir, le agradezco, padre, usted, a Promesa MRC, estaremos por aquí, periódicamente, generando contenido, en este diálogo, hemos hecho un conversatorio, el padre y yo aquí, y se nos quedaron, y ustedes van a ir, ya hicimos el acuerdo, con el padre Kennedy, para el centro, de rehabilitación, el único centro, católico, que acabamos de hacer, un edificio, para albergar, 100 jóvenes, en la cuesta de San José de las Matas, y va a ser bendecido, el día, 8 de julio, van a cubrir ese evento, ustedes saben, que llevo el espacio, iglesia en salida, el padre me tiene, un testimonio, de una familia, en el que vamos a, ver, como vive en su fe, en medio de una situación, con hijos especiales, etcétera, voy a, a ir a cubrir esa historia, padre, gracias, de verdad, cuando vamos a ir, no, vamos, ya estoy buscando para mañana, el espacio para eso, padre, de nuevo, una bendición final, y, y un mensaje final, a todos nuestros, oyentes y televidentes, este espacio, navegando en Vida FM 105.3, la belleza de este mundo, es la familia, es lo más grande, que Dios ha creado, por eso Dios lo cree, en Génesis, eh, uno veintisiete y tanto, y después, se encarna Dios, en una familia, entonces, lo que Dios ama, el diablo lo odia, por eso el objetivo fundamental, del demonio en estos tiempos, es destruir la familia, resistirle firmes en la fe, la familia, la gran obra de Dios, gracias padre, denos la bendición, para que le llegue a mucha gente, para luchar con ese ser, que está molesto, con que se combate eso, como decía el padre Brunner, saquen una cruz, cuando le llegue la tentación, porque usted lo quiere pelear solo, saque su, el padre lo decía, donde hay un rosario, un cuadro de la virgen, o del sagrado corazón, o un divino niño, el demonio, corre, denos la bendición padre, que por intercesión, de la santísima virgen María, y todos los santos, el señor les colme, de sus bendiciones, en familia, en el nombre del padre, del hijo, y del espíritu santo, amén, gracias por haber estado, con nosotros, desde aquí, desde el canal, promesas MRC, en Nueva York, en este espacio, y en esta entrega, de navegando con Giovanni Crawinkel, les espero en otra entrega, la próxima semana, ya termina, navegando, con Giovanni Crawinkel, nos encontraremos, nueva vez, en nuestra próxima entrega, y en nuestra 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 entrega,